¿Así es que te vas a ir a México? Yo creo que sí, María. Pero tengo mucho miedo. ¿Miedo? ¿A qué? De que cuando vuelva ya las cosas no sean igual. De salir de la rutina. De fracasar y volver otra vez a Juárez. De triunfar. Fíjate. De cambiar. De ya no tener tiempo de ver a los míos. Pero no le quiero decir a mi hermano. Porque él tiene muchas ilusiones de que yo sea artista. A mí también me gustaría mucho verte por tele. Y verte en el cine. Y oírte por radio. Y casi no pido nada, ¿verdad? Casi nada. Pero me gusta mucho como cantas. ¿Será porque eres mi cuñado? No. Pero no. Está loco el que no le guste como cantas. Pero como tú dices. Me va a dar mucha tristeza que cambies. Y que ya no nos veamos. Pero más me va a dar si no lo intentas. Y que luego te arrepientas. Ya ves, Menzo. Ya nos pusimos tristes. Muy buenas todas, carnalito. Muy buenas. Qué bárbaro. ¿De dónde sacas tantas canciones? Oye, ¿ya fuiste a ver a mi mamá? No, pero mañana voy a ir a verla. Yo le dije que pienses irte a México. Y se preocupó mucho. Pobrecita. Yo creí que ya lo sabía. No. Ya ves cómo es mi mamá. O ya te echaste para atrás otra vez. No te digo. No, Lupe. Sí me voy a ir a México. No. Tanto de tristeza Porque lo nuestro termino te da Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo poco sin ti Que seas muy feliz Deseo mi alma Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Te amo Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Mereces ternura Yo tuve la culpa Para ti Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones Por favor Por amor Mi error Mi error Mi error Mi amor Sé que nunca tuve Yo quiero por ti no decirte amor que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor, mi amor, sé que nunca tú quedas conmigo Yo quiero por ti no decirte amor que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor Mi amor, mi amor, mira, sé que nunca tú quedas conmigo Yo quiero por ti no decirte amor que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor, mi amor, mi amor, sé que nunca tú querrás conmigo Yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi amor, 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 hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, 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 mi amor Gracias.